Ok Julián, bueno ahora te voy a mostrar un plato del cual mira los Wave estos, este es un Sabian V8 ya un hi-hat y mira el borde, ese borde se lo hice yo también esos Wave son ondulados ya, míralo entonces voy a probarlo con este y con otro que yo tengo acá este es un Mail Classic, bastante línea económica para que pruebe los dos sonidos, ya, abajo de ese vamos a probar primero este Mail que ya mira tiene algún cierto trabajo entonces va a escucharse ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!